Balcón al Mundo. Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Sextec. Muy buenos días, don Pedro. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Gusto de saludarlos. Disculpa que estoy batallando con la garganta, pero acá estoy listo para redondear la semana con ustedes. Y si le parece una cosa para mencionar, estaba escuchando recién que hablaban del tema este de los cigarrillos electrónicos. Hace un rato se reportó que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos disminuyó el número que había mencionado antes de personas con problemas que incluyeron muertes. Habían hablado de 450. Dicen que ahora como máximo serían 380. Y se han reportado en 36 estados. los de Estados Unidos. Ya saben que el presidente Trump quiere prohibirlo. Aquí ya se ha dejado claro que independientemente de este problema puntual, que es una reacción inmediata que ha aparecido, a largo plazo genera problemas también porque cuando uno se mete en los pulmones sustancias que no son aire o un medicamento recetado y controlado, es muy probable que tenga inconvenientes. Y en este caso, los cigarrillos electrónicos, como le digan, tienen varios productos químicos que en algunos casos incluyen dosis de nicotina, aunque menores que las de los cigarrillos tradicionales. Entonces, este es un proceso que ha llevado ya que se prohíba en muchos centros de trabajo el uso de estos cigarrillos que antes se autorizaba, etcétera, etcétera. Puede ser una novedad que ha surgido en estas últimas horas. Para llamar la atención, don Pedro, que hasta el momento no se han reportado muertes en otros países. Estos casos han sido solo de los Estados Unidos. Sí, sí. Sí, bueno, pero recuerden, esto no es que sea, no es de consecuencias de largo plazo, no es de, esto aparentemente hay algo contaminado o algún tipo de problema de algo que es puntual en este mercado. Me refiero a que la distribución de estos productos que se le ponen a lo, vamos a decir, al fumador electrónico, ustedes saben que llevan una pequeña carga y entonces están analizando si por ahí es el problema y eso explicaría un poco por qué solo en Estados Unidos y no en otras partes del mundo. ¿Todavía no hay una explicación de qué es lo que ha pasado? No, 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 y por supuesto digo hay gran preocupación porque ha muerto gente y esto no es un tema como les voy a decir que pueda ser una coincidencia de alguien que tenía no sé, neumonía y se puso a fumar y agravó el problema. Estamos hablando de gente que en muchos casos se reporta estaban sanos o se considera que estaban sanos por eso esta investigación ha tomado un carácter de emergencia también. Don Pedro hoy Cuba amanece sin combustible o por lo menos sin combustible en cantidades suficientes para satisfacer la demanda pero además Twitter le ha suspendido las cuentas a activistas importantes a directivos importantes del partido comunista cubano de medios de comunicación como por ejemplo el Granma de periodistas entre las cuentas suspendidas está la de Raúl Castro la de su hija entre otras Twitter ha dicho bueno violentaron políticas de Twitter pero es sintomático esta suspensión masiva de cuentas ¿qué lectura hacer? ¿qué es lo que está pasando en Cuba? Bueno primero hay una crisis brutal que incluye la ineficiencia del régimen durante décadas y que se ha agravado porque dependían mucho del petróleo venezolano y ahí aparecieron dos factores uno y esto es algo que se ha reportado poco en estos últimos días Venezuela paulatinamente había disminuido muchísimo el envío de combustible porque ellos mismos están en una situación desesperante que les ha llevado a tener que comprar gasolina en el exterior en cantidades mayores que las que en algún momento necesitaban para alivianar crudos pesados que ellos producen entonces eso por un lado por otro las sanciones que ha puesto el gobierno de Estados Unidos han llevado a que muchas compañías de transporte en otras palabras los dueños de los barcos tanque cobren muchísimo más por transportar petróleo si tiene que ver por ejemplo con Venezuela o que directamente y esto pasa en la mayoría de los casos no quieran transportarlo y la flota de PDVSA de la empresa petrolera venezolana es muy pequeña y tiene serios problemas de mantenimiento entonces se ha juntado eso en los últimos yo diría dos tres años mientras algunos sectores de la economía cubana se han desarrollado bastante sobre todo el del turismo otras áreas que tienen que ver con lo que es producción se han canalizado fundamentalmente en darle comida y servicios a turistas pero han tenido problemas para abastecer a la población incluso no es nuevo esto ya pasó desde el año pasado colas para comprar pan colas para comprar pollo la gritadera de que hay huevos hay huevos y entonces se forman unas filas y después unas broncas como las que hemos visto en Venezuela en la puerta de los supermercados y el punto ha llegado a un tema en el que una dictadura que siempre habló con orgullo de su sistema de salud y resulta que tienen unos problemas tremendos usted ve las imágenes de hospitales que en algún momento tuvieron relativamente buena reputación y hay una suciedad terrible hay lugares donde están operando gente y la sala de recuperación da lástima da fiebre porque uno piensa por Dios no quiero que me pase nada ahí porque si me tienen que operar en esas condiciones y después me ponen de recuperar en lo que parece el pasillo donde se tira la basura da miedo entonces es toda una combinación de factores y un elemento interesante porque Venezuela a través del ha recibido sanciones que la han afectado considerablemente pero no se nota tanto porque ya la dictadura venezolana había sido tan espantosa en su trato con la economía que comparado con lo que es Cuba parecía que eso era muchísimísimo más grave lo es en una cantidad de aspectos se han ido más de 4 millones de personas sin esperanza pero en Cuba en los últimos meses se han despeñado de una manera en que ha llegado la situación a algo tan alucinante como el régimen ahí en pleno sentándose frente a una cámara de televisión y diciendo no se preocupen el domingo llega un barco como si un barco de combustible fuera a resolver el problema así que van de mal en peor segunda parte de la pregunta que tiene que ver con la suspensión de Twitter a funcionarios y activistas importantes del gobierno eso por lo que tengo entendido ya se levantó eso fue un proceso en el que estuvieron una cantidad de horas y Twitter y yo en este territorio tengo mis dudas la verdad pero formalmente he dicho que hemos suspendido cuentas en distintas circunstancias por cosas como esta porque van contra nuestra política a mí me parece demasiada casualidad que ocurra cuando están precisamente haciendo anuncios allí en la televisión algunos dicen es una represalia por la forma de control y porque algunas personas que han usado Twitter para criticar al régimen han recibido la visita de la policía política y han terminado teniendo que dar explicaciones en la puerta de un calabozo y de repente pasando la noche en la cárcel pero la realidad es falta todavía por saber cosas para poder opinar concretamente don Pedro la cancelación de John Bolton por parte de Donald Trump implica un fracaso en torno a la política norteamericana en Venezuela y una reorientación usted sabe que hay un fenómeno muy curioso ahí y otra vez vamos a ver cómo se dan las cosas antes de poder opinar con tranquilidad le cuento lo que son las últimas novedades el presidente Trump dijo para mi sorpresa que en realidad él tenía intenciones todavía más enérgicas más firmes más duras contra Venezuela y contra Cuba si no cambian su enfoque y que Bolton lo frenaba he was holding me dijo me estaba deteniendo me estaba frenando para que yo no hiciera cosas que yo quería hacer las discrepantias con Bolton el problema no es por Venezuela y no es por Cuba el problema es por Irán es por Corea del Norte y es por el Talibán y en el caso del Talibán por lo que sabemos le doy toda la razón a Bolton porque Bolton estaba súper enojado porque le parecía una falta de respeto que se trajera a los torrentistas del Talibán a suelo estadounidense a hablar de cualquier cosa que hablaran dijo y se está hablando hace mucho tiempo y hay una realidad y es que Estados Unidos está perdiendo la guerra en Afganistán por lo menos el tipo de guerra que están desarrollando pero traerlos a territorio de Estados Unidos y ni que hablar como decíamos el otro día cercano al 11 de septiembre Bolton lo consideraba un disparate esa fue como la gota que desbordó el vaso pero Bolton estaba muy muy decepcionado con la forma de no se ver de Trump con Corea del Norte Bolton quería apretar las tuercas Trump como sabemos dice que se aman con Kim Jong-un y que él puede resolver las cosas conversando cosa que por el momento no es cierta y en el caso de Irán el presidente el otro día dijo que no está dispuesto a reunirse sin condiciones con el titular del régimen de ese país así que esa es la la catarata digamos de problemas que desembocó en que el presidente Trump dijera hasta aquí bueno muchas gracias don Pedro gracias por su análisis gracias a ustedes un buen fin de semana el sol de la mañana presentó balcón al mundo balcón al mundo con el periodista Pedro Pedro